Saludar a nuestro compañero Nelson Pardo, quien nos tiene información acerca de cómo amanece la región de Carare o PON. Allí pues con el anunciamiento que se ha hecho del aislamiento selectivo, pues nos cuentan qué medidas van a tomar en esta nueva etapa. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy en la región del Carare amanecemos con un clima bastante agradable y noticias muy importantes para el municipio de Landazuri. El hospital y la alcaldía anunciaron que quedó listo el centro de aislamiento para pacientes COVID-19. Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, el hospital y la alcaldía de Landazuri habilitaron el centro de aislamiento para pacientes COVID-19. Pues se hizo un esfuerzo grandísimo para construirla en un tiempo récord y pues hoy estamos mirando que ya el área COVID está totalmente dotada. Este fue uno de los recursos del municipio que se le transfirieron al hospital aquí integrado de Landazuri y pues realmente se hizo una obra que valió la pena. A escasos 20 metros del hospital se instaló este pabellón completamente dotado de camillas, nebulizadores, saturadores digitales, bombas de infusión, glucómetros, monitores de signos vitales, entre otros equipos esenciales para la prestación de servicios de primer nivel. La intención de hacer esta área de aislamiento es precisamente externalizar los servicios para que protejamos al personal que acude al hospital integrado Landazuri. En esta área se van a atender a todos los pacientes sintomáticos respiratorios, sospechosos y positivos que resulten para la COVID. Cuenta con dotación de equipos que, como lo decía el señor alcalde, se hizo una importante transferencia de recursos por la voluntad que tuvo él con su equipo de trabajo. Lo transfirieron a la ESE y se adquirieron equipos para atención COVID del primer nivel de atención. La adecuación de este centro de aislamiento se realizó gracias a los recursos transferidos por el municipio de Landazuri al hospital. Desde Landazuri, en la región del Carare, Nelson Pardo Ariza, en Oriente Noticias, estamos informando.